Hola, hoy quiero mostrarles mi colección de lápices, que en realidad es un regalo que los Reyes me han traído, así que estoy muy contenta con mi regalo y quería compartirles un poco de a poco, digamos, lo que tengo para colorear. Aparte de esto, también me trajeron una acuarela y unos lápices acuarelables, que bueno, voy a irles mostrando de a poquito y compartiéndoles de qué se trata cada uno. En primer lugar, tengo estos colores que son bastante económicos, que se llaman packs, hexacolor packs. Me gustaron porque trae 36 colores y de alguna manera está buena la gama que trae, por ejemplo, esta es la gama de los verdes, no trae la misma cantidad, digamos, de gamas de cada color, pero más o menos la fui acomodando así para que ustedes puedan ver. La gama de los verdes, de los azules, acá tengo más bien de los lilas y rosas, marrones y la gama de los rojos hacia los amarillos, naranja y amarillos. Además trae un lápiz blanco, un lápiz negro, un lápiz gris y un este tono que es como un color piel. Estos son lápices comunes, no tienen nada en particular. Vamos a ir realizando algunos trabajos con ellos y espero que sean buenos. La madera no se ve tan buena porque se nota que al ser tan económicos la madera no es de buena calidad, pero bueno, hay que empezar a ver a la hora de usar cómo son los pigmentos, que es lo más importante. Bueno, y esta es la caja de acuarelas. Trae esta gama de colores, es la marca Faber-Castell y trae también este pincel. Así que con esto vamos a ir haciendo la experiencia también de ir practicando, haciendo algunos trabajos y bueno, disfrutando de pintar y colorear con esta técnica. Bueno, y estos son los lápices acuarelables de BIC. Estos lápices tienen la apariencia de lápices de colores normales, comunes, pero la caja trae un pincelito con el cual una vez humedecido lo podemos aplicar sobre el dibujo, sobre el diseño que hayamos hecho y los colores se van fundiendo y va quedando con la particularidad, digamos, el efecto de la acuarela. Bueno, estos lápices lo que tienen de especial es que, bueno, además de esa forma de pintura con el pincel húmedo, además se pueden utilizar directamente humedeciendo la hoja y pintando con el lápiz sobre la hoja húmeda, o también se puede humedecer la punta del lápiz con el pincel e ir tomando con el pincel húmedo e ir tomando el color desde la punta del lápiz. Así que bueno, vamos a ir aprendiendo juntos y experimentando. No hay muchos videos de esta técnica en español, en castellano, así que los que yo he ido averiguando, investigando han sido más en inglés, pero les voy a ir acercando esos conocimientos y esas técnicas para que juntos pintemos y disfrutemos del arte del color. En esta maderita puse un papel para pintar con los lápices acuarelables, le puse cinta de papel en los extremos para evitar que se curve. Así que bueno, acá vamos a probar un poco la textura de los lápices. Este es un papel común escolar, un papel canson común. En realidad, para este tipo de trabajos, pero para el trabajo un poco más avanzado, más, digamos, especiales, está este tipo de hojas que son prácticamente cartones, que tienen un buen gramaje, pero bueno, son bastante caros, así que bueno, esto los reservo un poquito. Tienen 300 gramos. Bueno, comenzamos con el uso de los lápices acuarelables. Yo voy a hacer un dibujo sencillo, una vasija quiero hacer, para que veamos cómo ir trabajando las cuestiones de las luces y las sombras. Bueno, trabajamos como si fuera un lápiz común, un lápiz de color, y vamos a ir completando, por ejemplo, en este caso, todo lo que es el dibujo, la figura, con el color plano que hayamos elegido. Vamos dibujando así, completando sencillamente, bueno, de esta manera. Después, cuando aplicamos el agua, el color se va unificando, así que bueno, no importa que sea un poco rayado. Acá en la vasija también, en la parte de la boca de la vasija. Después vamos a iluminar con el color amarillo, de este lado. Vamos a poner la luz que viene de este lado. Y vamos a poner, vamos a poner la misma cerquita. La luz de este lado, vamos a ir poniendo así, el color sobre color. Color sobre color. En el lado contrario, donde digamos que la luz pega como de acá, de este lado, le vamos a poner la claridad dentro de lo que es la boca de la vasija. Para hacer la parte oscura de la sombra, que va a ir de este otro lado, de acá, vamos a ir de esta manera, logrando así, con movimientos circulares, digamos, porque es como más cubritivo el pigmento, funciona mejor. Vamos haciendo así, de esta forma circular. Así, bueno. Y una vez que ya tenemos, logra, ubicadas las luces y las sombras, con el mismo color de base, vamos a ir unificando los colores. Para que haya como más sensación de graduación y no algo tan marcado a las tres zonas. Entonces vamos de esta manera, ubicando el color medio, digamos, unificando con los colores de las luces y las sombras, o sea, de lo que es el amarillo y el marrón. Acá también. Vamos de esta forma. Si presionamos más, el color se vuelve más intenso. Esto es lo que tiene, porque son los lápices acuarelables, son bastante blandos. Así que tiene que ver mucho la presión que ejerzamos a la hora de pintar. Toda la presión sobre el papel, mientras más presionemos, más oscuro es el tono. Tiene como más intensidad. Bueno, le voy a marcar un poquito más la zona de sombra dentro de lo que es la boca del jarro, para que dé un poquito más de oscuridad. Una vez que ya tenemos la figura así, lograda, vamos a tomar el pincel, vamos a tomar un poquito, un vaso con agua para tenerlo a mano para poder humedecer el pincel. Y también está bueno tener una servilletita de papel para ir escurriendo el pincel. Ahora lo que hago puntualmente es, digamos, tomar un poquito de agua del vasito con agua y escurrirlo en el borde, de esta manera. Y voy a ir desde la parte de la luz hacia la sombra, pintando, tratando de unificar, pero siempre de la parte de la luz hacia la sombra. Porque si lo hacemos de forma contraria, vamos a oscurecer la graduación que hemos logrado de luz. Entonces vamos desde la luz hacia la sombra. Acuérdense que la acuarela es una técnica específica que tiene una cierta transparencia. Entonces, ese es el efecto que va a quedar. No estamos pintando con acrílicos ni con pastel. Es esto la técnica propiamente de la acuarela. Así que bueno, de esta manera, con el mismo pincel con agua, hemos unificado, logrado unificar las tres zonas de color. Vuelvo un poquito sobre la zona de luz. Siempre con cuidado de no oscurecerla. Voy a enjuagar un poco el pincel. Dejo un poquito de agua. Y vamos a ir de esta manera, también avanzando desde la luz hacia la sombra, en la boca de lo que es el cacharro. Y bueno, de esta manera nos va quedando la vasija terminada. Con la graduación de colores. Es realmente muy fácil, es muy lindo. Son principios muy básicos. Pero bueno, por acá empezamos. Y vamos a seguir hacia adelante en estos proyectos. para poder aplicarlos en cuadros, también en tarjetas, en tarjetería, que también es algo que a mí particularmente me gusta mucho. Y bueno, los dejo con esta imagen, con esta primera incursión sobre el tema de los lápices acuarelables. Y nos encontramos en un próximo tutorial muy prontito. Nos vemos. Chaucito. Chau.